El estado de varias calles asfaltadas en Pérez Celedón es un tema constante en las sesiones del Consejo Municipal, sobre todo por la gran cantidad de huecos que se reportan en algunas. Precisamente el alcalde Emanuel Ceciliano informó que se trabaja en la contratación por demanda y que, como parte del proceso, ya ingresaron ofertas de una sola empresa, las cuales son favorables. Y el proceso de contratación sigue. Algunos proyectos licitatorios importantes, uno de los temas que se ha venido conversando bastante es el problema del montón de baches que tenemos en las carreteras de asfalto. Se hizo una contratación por demanda, pero es mezcla debidamente colocada. A la hora de las ofertas, solamente ingresaron ofertas por parte de la empresa Quebradores del Sur, entonces se analizaron las ofertas, fueron favorables con respecto a lo que estaba estimado y el proceso de contratación sigue. Ya espero que pronto se finalice todo esto para empezar a hacer las gestiones y empezar a hacer la colocación de esto. Es importante mencionar que parte de la contratación es la identificación correcta de los diferentes baches, hacerle el procedimiento que corresponde, que haya una buena nivelación, colocación del paquete o de la mezcla asfáltica. De acuerdo con el jerarca municipal, se lograron precios favorables. Y como dice uno, casualmente o normalmente no vale que no se darle vuelta al hueco, sino que quede bien niveladito, ¿verdad? Estoy seguro que ese resultado va a ser muy positivo. Algo que es bueno de saber fue que hubieron buenos análisis a la hora de las ofertas, diría yo, y se logró que la tonelada debidamente colocada va a costar 85 mil colones. Debidamente colocada, anteriormente solamente se compraba la mezcla asfáltica o se hacían algunas contrataciones solo de la mezcla y costaba hasta 82 mil colones la mezcla. Entonces, pues eso es un buen resultado y esperamos hacer una buena inversión a nivel de Cantón en esta línea. Incluso esperamos que posteriormente podamos mover algunos recursos más y hacerle un buen trabajo a todos los baches que tenemos en este Cantón, que son bastantes. En otros temas hizo referencia a los proyectos que se trabaja en emergencias. Proyectos de primer impacto, Comisión Nacional de Emergencias en el sector de Buenavista ya lleva un avance por lo menos del 50%. Se sigue en la canalización de esta ruta o esta quebrada lo cual viene a generar mayor caudal para lo que es la agua que baje con diferentes sedimentos porque sigue bajando el deslizamiento que se encuentra en esa zona. Proyectos que están en contratación, el puente quebrada cima de las bonitas está en lo que es la evaluación de las ofertas y el proyecto de Tres Piedras exactamente el salto Tres Piedras sigue el trámite en SICOP y ya estamos en la elaboración del contrato ya para poder generar orden de inicio próximamente. El puente y camino sobre quebrada Clementina sigue en lo que es la... ya se hizo la visita a Proferta y ahora está en análisis de las preofertas y demás pues para seguir la contratación que sigue igual eso son términos que están establecidos según SICOP que es el Sistema Integrado de Compras Públicas entonces pues va caminando que eso es lo importante. Estos datos los dio a conocer en su informe semanal en la sesión municipal.